Las 15.000 becas son ofrecidas por el programa de bilingüismo de sapiencia llamado YesMed. Con esta estrategia la administración distrital busca continuar formando a los ciudadanos en una de las herramientas más importantes para acceder al mercado laboral. La realidad muestra que Colombia está en los países del hemisferio, en los últimos lugares en bilingüismo, pero más que bilingüismo, en por lo menos tener el número de personas capaces de comunicarse en inglés. Y dentro de Colombia, Medellín no se encuentra en un lugar honroso. La verdad es que no tenemos un buen nivel de desarrollo de personas que hablen inglés. El programa tendrá una duración de siete meses, en los que los estudiantes recibirán más de 25 lecciones, herramientas didácticas y seis clases grupales. Los estudiantes que culminen el proceso serán certificados y tendrán la oportunidad de acceder a una convocatoria adicional para presentar el examen internacional. La Alcaldía de Medellín y Sapiencia damos inicio al programa de formación en inglés para una capacidad de grupo de 15 mil personas de todo tipo, para los que forman parte de nuestras instituciones de educación superior, pero también para los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad. Esta convocatoria estará abierta de manera continua. Para inscribirse, usted debe acceder a la página web www.arrobamedellin.edu.co, dirigirse a la pestaña Programas Académicos y YesMed. Allí encontrará todos los detalles sobre el curso y las instrucciones para la inscripción.